Amo a los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que vi Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño, un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y activo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué buscando en tantas otras Y aquella otras y todas eran más Y al fin logré reconocer Cuatro navioses, navios Las verdad me devoró y fuimos dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!